Está chillando, está chillando No le puede cerrar Le puede cerrar, está duro Héctor Pérez Pescando en Panamá Oye, yo tenía este sueño Se me hizo realidad pescar en el canal de Panamá Y en el video de hoy vamos a estar En el lago Gatún El lago Gatún es un lago artificial Hecho cuando Hicieron el canal de Panamá Lo particular De este lago para mí Por todo lo que he investigado Es la cantidad de especies que hay ahí Y la capacidad Vamos a apretar atención a esto La capacidad que han tenido esos peces De agua salada, de adaptarse al agua dulce Y también hay muchos sitios Donde el lago es salobre Y los peces de agua dulce También se han podido adaptar Al agua salada Hay una palabra Que me dijo Bosco Que era como que Era un proceso Que hacía el animal Durante el video La vamos a mencionar Porque se lo voy a preguntar Voy a pescar hoy con Argeni Con Argeni Con Vakeri Fishing Con Bosco De Fish Panama Y el operador turístico Que nos va a llevar Se llama Gerardo Gerardo Durán Y el Instagram Gatun Sport Fishing Lodge Gatun Sport Fishing Lodge Entonces No se pierdan este video Va a estar lleno de aventura Experiencia total Aquí en el lago Gatun Y intro video Ah, el muelle De El hotel ¿El muelle del hotel? El Hotel Gamboa Rainforest Resort Listo Vamos para allá Y hoy les quiero presentar A Gerardo Gerardo De Arroba Gatun Gatun Sport Fishing Gatun Sport Fishing Voy a dejar El Instagram De aquí En la descripción De video también Él tiene Esta embarcación ¿Tienes algunas Otras embarcaciones? Esta embarcación Y tiene un lodge De pesca Que te puede llevar A pescar En el lago Gatun Solo en el lago Gatun O en otro sitio Solo en el lago Gatun Eso es garantía Mi querido amigo De que este hombre Se conoce hasta el último Huequito de este lago Vamos con él entonces De una Apenas salgamos Del puente este Ya estamos En el canal de Panamá Vamos a ver los barcos Transitando Y de ahí nos dividimos ya A los diferentes spots Depende de las especies Que queramos buscar ¿Por cuáles ahorita En la mañana? Vamos a intentar Primero Si vemos los sábalos Y gureles Y ya los robalos Los sábalos Los podemos catear En cualquier hora del día Listo Esta es una De las experiencias Que yo siempre he querido hacer Pescar en el canal De Panamá Bueno Me llama la atención Es como obra civil Que pasen Esos grandes barcos De un sitio De un mar a otro De un océano a otro Es bien interesante Más que esto Tiene una historia Muy muy buena En la descripción De este video Voy a ver unos videos De Nat Geo De la historia Del canal de Panamá Que si te llama la atención Puedes ir a verlo Ahí les voy a dejar El link también Pelearlo Por los troncos Que es por la razón Por la cual estoy parado Ahorita mismo Viendo De que no le peguemos Un tronco Este era un bosque tropical Que se inundó Para las aguas Del canal de Panamá Este es el lago Gatún Entonces Hay troncos Así como ese grandote Que acabamos de pasar Ese no nos va a pegar Y colocamos un tronco Entonces tenemos que parar Aquí en la prueba De la lancha A ver Y avisarle Exacto Le avisamos siempre A Gerardo Que esté pendiente Y en un minuto De la velocidad Y yo tengo ya Siete Siete veces Que me he ido a la mano Míralo 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 Cuando toque ¿Qué es el problema? Si, cuando golpea Alante no importa Porque el bote Pasa Cuando pega en la pata Te frenan Cerco del bote Y todo el mundo Se va para adelante Por eso que hay que entrar Súper suave En estas áreas Pero aquí es que están Los sargentos Y robalos En las áreas de tronco Claro Esa es su hábitat En la mañana Por lo menos Cuando el agua está más fresca Por lo general Trabajamos más lento Los señuelos El pescado está menos activo Ya cuando pega el sol Si le damos más Más candelitas Ah, fíjate Vamos a ver Cómo lo mueve Gerardo Sonido Después lo trabajó lento Ah, le hace sus respectivos stoppers Que quede como más errático Entonces, en cambio En movimiento Estas que le van a tirar casi siempre ¿Gerardo? ¿Cómo llegaron esos Peacock bass Esos favones Aquí a Supuestamente Los tenían en un estanque Y le tiraron Si, ahí le tiraron Los tenían en un estanque Y una lluvia fuerte El río arrasó Y cayeron al lago Ese es uno de las De las hipótesis Pero yo pienso que fueron Cuando estaban En Panamá Los estadounidenses Este es su deporte Yo me supongo que ellos Fueron los que los soltaron Yo había escuchado eso De que uno De los Trabajadores Estadounidenses Practicaban el deporte Como tal Y como iban a pasar aquí Mucho tiempo Se lo trajeron Yo pienso más que esfuerzo Pero la supuesta hipótesis Es esa Es que Pero bueno Saberlos Eso es bueno Eso es muy bueno Saberlos Una fuerte lluvia Y Miren ese árbol Que está ahí En el medio En el fondo Otra pregunta Gerardo Desde el punto de vista De De tamaño Cuáles son Los tamaños Más grandes Se han logrado Sacar 6, 7 Hasta 8 Pero por lo general Si sacamos Uno de 5 libras Ya es Un trofeo Un trofeo Si llegas con un saliente De 5 libras De un torneo Tú sabes que estás en el podio Primero Segundo Tercero Hacen torneos Regularmente aquí Si Se hacen muchos torneos Muchos torneos chicos Los torneos más grandes Eran los de Gamboa Y Tienen algunos años Que los han aguantado Pero En el año Diferentes pueblos O grupos de pescadores Hacen varios torneitos Por lo menos 6, 7 al año Y hay que dejarlo Que se hunda Aquí tiene Gerardo 1 Para el tico Te ayuda Ahí está Qué bueno Pureles 2 Tú mismo lo sacas Porque tengo la trama Aquí En la barriguita Naranjada Sí Qué bello Eso color Ya Pero no Como iba allá Ok Aprendiste Ahorita lo vamos a liberar La mayoría La mayoría de los peces Los liberamos Correcto A los sargentos Sí Le hacemos el release Pero les exiges eso A los clientes Antes de montarse En el bote Correcto Todo es release Sargento y sablo real Ok Chau Chau Me solto A vos No, no, no se ni idea Estos son unos de los paisajes Que yo digo Uno tiene que venir Para acá Miren esto Aquí es un buen poppercito allá A ver si le damos Y al genio de otro popper Miren este paisaje Qué belleza Esta bancación Para entrarse la prueba En ese día al final Hace un bond superficial Imagínenselo ahí Tac, tac Tac, tac Vamos a probar Ahora Vamos a probar Esta que está aquí Esta belleza Esta belleza Miren un guapote Oye Usted está para el Gran Slam Todos los días Miren el guapote Es que él bota a ese señuelo Y asegura Tiene una vez papá Se lo puede meter la mano Sí, sí, sí O jaguar Jaguar fish ¿Cómo le dicen aquí? Guapote Usted tiene dientes Pes tigre Pero si es guapote Qué belleza Bueno, entre las especies También tenemos el guapote Aquí en Gatun Lake Y lo vamos a liberar de una Como ya estás haciendo esguace Vamos a medirlo primero Para el torneo Ah, ya él se la sabe toda El va para el torneo Bueno, te sale Recuerda que tienes que mostrar El señuelo cuando venida Vamos a llevarlo aquí 12 pulgadas ¿Señuelo con que lo sacaste? ¿Señuelo tiene que estar pegado A la boca del animal? No necesariamente ¿Pero videos sí? Sí, sí, sí Lo que pasa es que Pegaron la boca Para unas especies Es muy, muy, muy peligroso Ok, aquí están cuatro 12 pulgadas Ok, ahora él se va a meter La aplicación Y va a registrar su captura Vivero Añadir video O sea, quizás no se esté viendo ahí Pero yo voy a poner aquí El logo de la aplicación Y en la descripción del video Este es un Quepe es tigre, guapote Sí, por si quieres participar En el torneo mundial de pesca Con señuelo de los huyenses ¿Qué? Tienes que decir tu nombre Argeni Rodríguez Argeni Rodríguez Este punto está matador Matador, matador, matador Y fue ahí en todo Otro más, otro más Ya no pagamos la cena, ¿oyó? Levante la mano Que paga la cena Levántela Ok, ok Van como oscuro En alguna época o en algún periodo de reproducción Más por el área yo creo Por el área Aquí es por el área Cerca de los ríos Por lo general son más bonitos Tienen más colores Cerca de las entradas de los ríos O sea, pues la alimentación Sí, aquí donde están estas estructuras Así como más oscuras Se ponen más oscuros Cuidado con lo que esté Yo como que depende del área que estén habitando Mira, él se lo saca con su más cuidado Sí, sí Muéstramelo Y estos colores Este es el celo Feliz total Bueno, canta este guía Que practique eso Bueno Felicitaciones nuevamente Tenemos uno Y viene otro sargentico Estaban ahí en todas esas quintas Que belleza Aquí está el hombre Se los voy a mostrar Y te voy a enseñar uno Porque usted me ha enseñado ya dos hoy Fíjate bien Cuando tú tengas un cliente Que quieras una foto así Pescador Que usted lo manda Que le haga cosquillita aquí Y mira lo que hace Se pone bien bonito Esa es la foto con la Que está todo arriba Listo Bueno, vamos a liberarlo Listo Con palota Entonces lo sacamos con esta percha De este color Me gusta Por el contraste que hace en el agua Y esta es una caña Medium Heavy De 10 a 20 libras Para 3 octavos Y 3 cuartos de once Seguimos pescando Miren las estructuras Que hay aquí Salió duro Primero a comer El que estaba ahí enredadito Y después le dio para acá Está chillando Está chillando ¿No le puedes cerrarme? Le puedo cerrar Está duro Este es un jurel Cuidado Vea, punta Punta Chucha madre No sé Corría más Ahí está un tronco De que lado está el tronco Es que es templado Está el tronco Está el tronco ahí Está pegado ¿Se soltó? Sí ¿Se soltó? Ahí va, ahí va Se soltó de Otro tronco Otro tronco más ¿Es que es ese tuve? Es ese Pedazo de corrida Metió ¿Y qué pasa cuando A veces podemos Pescar la línea Por otro lado Con unos jigs Si agarramos la línea Podemos seguir peleando Que jurelón, papá ¿Eres un jurel? Sí, es un jurel Así esa corrida Es jurel 20 libras Buen jurel A ver, pasa el pie ahí Que no lo veo Ni siquiera lo veo al tronco No veo al tronco No veo al tronco ¿Para qué lado está? No sé si él te lo vea No sé, no está cogiendo al tronco Busca el cuello o ver al tronco Tira de para allá Corre para afuera ¿La cuerda? ¿Para buscar la cuerda? Sí, para ver si la agarramos A ver Estos hacen Que tiran afuera Para ver si agarramos la cuerda Ese mata ahí A no se fue el borde Yo es la hora del lunch Yo es la hora del lunch Me tocó Chef hoy Jamón Queso Atún De la señora María Fernanda Atuncito Y A manllar ¿Cómo está el almuerzo? Bueno ¿Qué tal el queso? Frijolito Carnita mechada ¿Cómo está? Ah, ya, ya, ya Hojaldre Ropa vieja Ropa vieja Ropa vieja Con las espinas Sí, aquí estamos Time to relax Aquí A ver, me encanta este sitio Es que la estructura, no sé Espectacular ¿Ey, brinco, mira mío? Brinco, que si brinco esa Es robalito Aquí, 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 aquí ¿Qué ocurrió cuando venía recogiendo? Ahí está, loco yo, loco yo, loco yo Robalo, robalo Robalo, vamos, vamos, vamos Vamos, adentro, adentro, adentro Directo, 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 directo ¡Ay, ay, ay! ¡Doblete de robalo! ¡Robalo, castiao! ¡Vaya la verga! Chucha madre, mire esa avena Chucha Brutal, abo Brutal, fren, brutal Pásale, ¿no? En este centro Pásale, ¿no? Eso es cardumen, eso es cardumen ¡Oh, viene papá! Eso, robala solo ¡No ve la cola, pues! Brutal, abo Brutal, brutal, brutal ¡Buen a esa, abo! ¡Ey, y esa, papá! Brutal, tren Y esas capturas ahorita Apenas venimos trolleando Pues nos estamos cambiando De un sitio a otro Pero algo recorto Super cortico Argenis pegó uno Y yo recogiendo ¡Pakín! Otro róbalo Al parecer ahí ¡Ay, ay, ay, ay! Hay un cardumen aquí Yo estaba torneando con esta caña De cátima y un heavy Y un señuelo media de agua Con el que está usando Todo el día El media de agua Y yo no dejo Yo no dejo De impresionarme Porque Como hay tantas especies De agua salada aquí Obviamente Es totalmente lógico Al comunicar en el canal Tantas masas de agua Y en esas esclusas De alguna manera Otras se pasan Toda esta pauna Que hay aquí De un sitio a otro Y por eso es que sucede Lo que más llama la atención Es como se adaptan Una de las que más Me ha llamado la atención Que hemos visto Dos ataques buenísimos De jureles Si, creo que si Pueden estar grabados Y tenemos que revisar el material Pero como van a ver jureles En este lago Ya va Pero no es que son jurelitos chiquiticos Son jureles de 15 y de 20 libras Los vimos hoy Como atacaron Como se comieron El señuelo Es impresionante Como en este lago Hay especies de agua salada Y aquí metido Cuidado si no llamo yo A Gerardo Gerardo Para que me lleves a pescar Un par de años Y me dicen Bueno, vente Que tal los atunes Cosas de locos Este lago Como van a ver Tantas especies Aquí adaptadas Al agua dulce Y el agua Es 100% dulce aquí Hay partes Ya cuando están Cerca de las esclusas Que están en el mar Un poquito mas alobre Un poquito mas alobre Pero el lago Es un Es totalmente dulce Ahora andamos buscando Los sábalos Para cerrar el día De pesca Porque también hay sábalos En el río Y estamos en la boca Del río Gigantito Gigantito Otro robalito mas Otro robalito mas Aquí cateando En El río Gigantito ¿Tú habitas algún robalo Con dos líneas? Con dos líneas En el cuerpo No Tienes que ver En Instagram Lo que vamos haciendo Es como una especie De cacería Estamos navegando Unos dos nudos Y observando Si ellos rolean Justamente donde rolean El sentido A donde rolean Nosotros no les anticipamos Al tiro Miren el spot Río gigantico Mira Mira allá Adelante Se vio Un roleo Chucha 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 Vídeo 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 Cuando los días son así Es que viene No lo deye para montar La vaina buena No lo deye para el monte Estoy en tronco Echa para allá Venga 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 Ven para acá Salta 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 Ahí viene Viene Yo le voy a enseñar Quién es macho Aquí Cuando el día Lento Tremendo Se lo dije Se lo dije Viene un animal Pero no lo deye para montar No lo deye para meterse en el monte Sí No Tenía que Reventar Tercer Ya Chucha Chucha tan grande Esta pesca aquí en Gatún Es una locura Cómo se meten los animales De agua salada para acá En este río Increíble Este video tiene capturas De todas las especies De verdad que sí Pavones Picos bajos Tucunares Sargento Como le dicen aquí en Panamá Tiene guapote Tenemos Ataques de jurel Róbalo Y cierre Con broche de oro De ese sábado Bueno Yo espero que este video Te haya gustado Regálanos ese like Que nos da de costumbre Y estamos mega activos Con la pesca Esta es la lista De reproducción de pesca En Panamá En la descripción De este video Algo muy muy importante Está el Instagram De Fish Panama Que tiene un proyecto Bien atractivo De Argenis Y de Gatún Sport Fishing Yo me aprendí Fue el nombre Gerardo Gerardo es el anfitrión Del día de hoy Y yo creo que Esperamos Acá por Panamá Guía adecuado Para hacer este trip De pesca Aquí Este viajecito De pesca Ahí está otro guaje Ahí está otro guaje Con que señor Con que señor Lo estás tirando Mediágua Con Totwater Mira todo Mira está rodeando Ya está otro Roleando Bueno Míralo Míralo Se lo está sacudiendo 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 Tiene al señor En la boca No, no, no Una locura La pesca Esos animales Aquí Una verdadera locura Gerardo Ya saben Este es el hombre Para la pesca Aquí en Panamá En el lago Gatún Especialista En este lago Este es el lago De él Lo pesca Tres y cuatro veces Por semana Era una verdadera locura Espero en los comentarios Cualquier pregunta Estamos activos Con la pesca nuevamente Y nos vemos Suscríbete Si no estás suscrito Y sigue la lista De reproducción De pesca en Panamá No me imaginé Que yo estaba navegando El canal de Panamá Porque Carmino Y no lo sabe No me imaginé ¡Señor de la soit en Panamá! Gracias por ver el video.